Aquí estamos viendo... Ahí se veía cómo le tiraban de todo, ¿eh? Ahí se veía que le... Cuando doblaban en Quinteros. Cuando el micro doblaba en Quinteros. Un poquito antes se veía que volaban cosas al micro de boca. Ahí está justamente por Quinteros el micro. Y la combi para acá se ve, ¿eh? Que le tiraban de todo. Incluso cosas que volaban por donde estaban nuestros compañeros de trabajo también. ¡Uy! Increíble. Lo estaban esperando. Lo estaban esperando al micro de boca. Allí en Monroe. Lo estaban esperando al micro. En la intersección de las calles Monroe, Libertador y Quinteros. Le volaba de todo al micro. Ahí estamos viendo los jugadores que, cubriéndose. Afectados por el gas lacrimógeno. Estamos viendo a Carlitos Tevez. Muy afectados por el gas lacrimógeno. También Magallán. Los jugadores ingresando. Imágenes de él. Los jugadores ingresando al vestuario. La cara de calentura de Angelisi, obviamente. Guanchope Ávila también cubriéndose la nariz. Gabo con los ojos llorosos también. Izquierdos. La bronca de un jugador que él le pegaba una piña a la puerta. Increíble. Increíble que así llega un plantel para jugar una final. También muy afectado Espinosa. Rosy Villa. Muy afectado Bebelo Reynoso también. Cardona creo que es el que vive. Acá Juani a lo mejor me puede ayudar. Ahí está. Tapeado el anillo. Allí llega Benedetto adentro del vestuario. El primero en ingresar. Peruzzi y más. Muy afectado Carlitos Tevez. Muy afectado Tevez. Nández insultando. A los insultos. Increíble. Mirá, acá Marce. Sí, decime. Acá veo por la gente que viene caminando por Udabondo. Acelerando el paso y mirando para atrás. La verdad es que estamos un poco tapados. No sé si yo tengo la posibilidad. Decime si tengo la posibilidad de adelantarme. Dale, dale, levantate. Y te digo de qué se trata. Levantate, levantate. Sí, porque está la gente que aceleró un poco el paso. Y venían mirando para atrás. Pavones creo que. Parece que hubo. Pavones era. Otro de los más afectados. Muy afectado a Bufarini. Pegando una patada a la puerta. Estamos viéndole a los jugadores ingresando al vestuario. Marce. Dice que. Marce. Dice que. Dice que. Perdón, Marce. Nos dicen que estaba un grupo de policía. Estaban. Y mirá vos lo que te voy a contar. Pero dice para que aceleren el paso. Estaban con los palos. Diciéndole a la gente como para que no se detengan en una zona que era un foco de conflicto. Así que. Sí, la zona de Odaondo es una de las de mayores inconvenientes. Muy afectado Carlitos Térez. Tal vez, tal vez el que más sufrió el tema del gas lacrimógeno. Nández recontra Cali. Marce. Decime, Diego. Parece. Cuando ingresó caminando. Como si estuviéramos a punto de un conflicto bélico. Increíble. Las imágenes que estamos viendo no dejan de asombrarnos. Decime, Diego. Perdón. Cuando ingresó caminando Claudio Chiqui Tapia, el presidente de AFA. No solamente lo insultaron. Camino a la platea en el anillo. Sino que tuvieron que separar a los hinchas de River que querían lincharlo. Literalmente. Le querían pegar. Se acercaron para pegarle. Por ser hincha de Boca. Y sí. ¿Será ese el motivo? Tapia viene a esta final a darle una plaqueta. Escuchá, escuchá, Diego. Tanto a Boca como a River. Escuchá, habló Cristian Gribaudo en la radio de la red. Y dijo, hay jugadores que no están para jugar. A esta altura yo ya no sé si se juega el partido. Mirá lo que te digo. Por un grupo de salames. De violentos, de inadaptados. Es que ¿sabés cómo se va a terminar? ¿Sabés qué va a pasar? Se va a terminar jugando a puertas cerradas. No, esto, ¿cómo hacés? El tema es que, ¿cómo desconcentrás 60.000 personas, no? Sí. ¿Y además? ¿Cómo desconcentrás 60.000 personas en este estado, no? De locura que se vive. ¿Cómo hacés? Entonces, si querés, podés decir puertas cerradas. Y no estoy justificando nada, enténdeme, Diego. Digo, el tema de la devolución del dinero y montones de cuestiones. Acá hay más de 100 millones de recaudación. Y, entre otras cosas, está también la gente que ingresó y a lo mejor o perdió el ticket o lo tiró. No, no, es un, este, la verdad que sería, sería una locura. Y esto... Todo es una locura, Javi. El jugador de Boca está en todo su derecho. No, no, por eso te digo, pará que quiero dejar en claro, porque si no parece que... No, no, el jugador de Boca está en todo su derecho de sentirse mal, de pedir lo que quiera pedir. Como en su momento... Si le tiraron gas el lacrimógeno, si le... Como en su momento los jugadores de River con el gas pimienta. Bueno, por eso digo, yo no me voy a caer en la endeblez de razonamiento que tuvieron algunos a la hora de analizar lo que pasaba. Para mí, si el jugador se siente perturbado, se siente molesto, lastimado, no puede salir a la cancha en ese estado para jugar. Y si lo deciden con las autoridades, se tiene que suspender, se suspenderá. Ahora, digo, ¿cómo organizás esto de nuevo? No sé, la verdad, no tengo respuesta para eso. Estamos viendo de nuevo el ingreso del plantel de Boca al vestuario, insistimos, Carlitos Tevez, uno de los más afectados. Todos con los ojos llorosos, espinosa. Es cierto lo que me aportan. En su momento con el gas pimienta se desconcentraron 50.000 personas. Sí, es verdad. Sí, pero no había todavía resolución. ¿Te acordás? Se pensaba que se iba a jugar al otro día el segundo tiempo. Acá, no digo que no se pueda. Acá tampoco habrá resolución. Acá, obviamente, acordate cómo fue lo de gas pimienta, lo que decíamos, la gente tirándole palo cuando salió a River, de la cancha, gente que se quedó mucho tiempo en la cancha. O sea, bueno, acá va a suceder algo similar si pasa eso. Digo, la gente que no se va a querer ir, que va a insultar, obviamente, se va a terminar desconcentrando. Digo, lo que son 20 tarados, 20, porque más de 20 no creo que sea, 40, 20 tarados. Y la que es ineptitud, ineptitud de la gente de seguridad para organizar la llegada de un micro, que vos sabés que Boca está viniendo a jugar una final a la cancha de River. Lo dijimos todos, toda la semana, pero hay gente que vive en otro mundo, en otro planeta, y parece que no entiende lo que es la problemática de nuestro fútbol, ligada a lo social, obvio, ¿no? Sí, y vale aclarar o recordar lo que acaba de contar Diego, ¿no? Que casi lo linchan al presidente de la AFAM. Esa información tenés, Diego. Increíble, sí. Entraba caminando, primero recibió algunos insultos y después esos insultos se fueron convirtiendo en amenaza, a tal punto que se juntaron varios hinchas y se acercaron directamente a pegarle. Tuvieron que ser separados porque estaban decididos a lincharlo. A ver, el presidente AFA es reconocido hincha de Boca, sí, es reconocido hincha de Boca. No puede caminar, evidentemente. Acá, 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 mira, escucho una detonación tremenda, una detonación tremenda. Y la primera imagen que veo, mirá, allá, una mamá corriendo con un nenito en contra de la detonación. Esto es a la altura del puente Hudaondo. Algunos, y acá hay gente que está yendo para el lado de la detonación. La verdad que es, no alcanzo a divisar. Yo me voy a mover un poquito como para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, se escuchan detonaciones. Están tirando, se están tirando, hay balas de goma, hay golpes de puño, hay calles lacrimógenos. Bueno, toda la gente que estaba yendo para el lado del puente Labruna, ahora está volviendo, muchos de ellos. La verdad que es una verdadera locura lo que está pasando. A ver, vení, vení. ¿Vos venís de allá? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Y se cerraron, empezaron a cerrar las puertas de los ingresos del grano media, baja y alta. Empezaron a cerrar las puertas y la gente se atropelló. Le mandaron todo y ahí va. ¿Cerrar las puertas porque adentro está todo lleno? En teoría dijeron eso, entraron a bajar las puertas ya de una y la gente se abarrotó y salió con todo. ¿Vos, por ejemplo, tenés entrada? Nosotros teníamos una entrada, pero nos olvidamos que teníamos la entrada impresa acá con el DNI, con mi DNI y todo. Ah, no podés entrar. Nada. Perfecto. Bárbaro. Bueno, gracias. Vos, vení, acercate. ¿Qué fue lo que...? Estamos esperando porque no hacemos ese juego. ¿Vos tenés entrada todo? Sí, 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 perfecto. ¿Estás esperando? ¿Querés saber qué es lo que pasa? Se despeje un poco porque hay mucho lío para entrar. Mucho lío para entrar. Cerraron... Acaban de tirar algo y no... Hay mucho, claro, hay mucho, te cuento, Marce, la situación. A la altura del ingreso de la Belgrano, lo que se ve es lo siguiente. Hay mucha gente agolpada en las puertas. Dicen que los accesos están cerrados ya. Está la bola, está la bola. Ahí dice, bueno, escuchaste la... A ver, vení, acercate. Vení, contame. ¿Qué fue lo que viste? Vení, rebotaron, se abrieron ahí y rebotaron todo. No podían entrar más. No hay más capacidad. Cerraron la Belgrano baja. Está desbordado. Está desbordado. Está desbordado, cerraron las puertas. Tenemos el carnet para entrar. Y no entiendo cómo es cierto. Tiene, bueno... Hay gente que se está yendo. Claro, tienen el ticket, no hay más lugar, cerraron la puerta porque no hay más capacidad. Y los de afuera quieren entrar y la policía hace lo posible como para dispersarlos. Así que ese es el cuadro de situación acá en la platea Belgrano, sobre dudabondo. Bueno... Bueno...